Meditación guiada número 5. Relajación muscular progresiva. Esta meditación te guiará a través de un ejercicio de relajación conocido como relajación muscular progresiva. Acuéstate sobre tu cama en una posición cómoda. Haz una pausa por un segundo y siente las sensaciones en tu cuerpo. Siente como el colchón soporta el peso de todo tu cuerpo, presionando contra la parte inferior de la columna. Toma un momento para escanear tu cuerpo en busca de los diversos puntos donde el colchón toca tu cuerpo y lo sostiene. Toma conciencia de que realmente no tienes nada más que hacer a partir de ahora. Lo único que tienes que hacer es soltarte y dejarte caer sobre la superficie de tu cama. El colchón absorbiendo tu cuerpo y sosteniéndolo. Cierra los ojos y respira profundamente, llenando de aire tu abdomen, tu vientre. Aguanta la respiración por un segundo, luego exhala. Vamos a repetir esto. Toma otra respiración profunda y esta vez visualiza el aire entrando a través de tus pies, extendiéndose hacia arriba hasta tu cabeza, acumulando toda la tensión de tu cuerpo. Y ahora, exhala y mira como sale el aire de tu cuerpo mientras exhalas. Ahora, me gustaría que te concentraras en las sensaciones que puedes estar sintiendo en tu cuerpo en este momento. ¿Tu cuerpo está relajado? ¿Estás tenso? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes inquieto? ¿Tu cuerpo está ligero? ¿Te parece pesado? ¿Te parece pesado? ¿Te parece pesado? ¿Te notificado? Y ahora, comenzamos a relajar todo el cuerpo. Empezando por los pies y subiendo hasta la cabeza. Para comenzar, enfoca tu atención en tus pies. Puedes notar que quizá tus pies están cansados o tensos por soportar el peso de tu cuerpo y por caminar y correr con conciencia y atención plena. Dobla los pies y los dedos de los pies hacia abajo, tratando gradualmente de apuntar los dedos de los pies verticalmente hacia el piso. Deberías sentir que los músculos de las pantorrillas se tensan un poco. Observa cómo la tensión puede extenderse por diferentes partes de tus piernas. Sostén esa posición por unos segundos. Luego, suelta y relaja. Ahora, gira los dedos de los pies en la dirección opuesta. Dóblalos hacia el cielo. Sentirás tensión en las espinillas. Aguanta un segundo y relaja. Quédate aquí un momento y disfruta la sensación de paz y relajación en tus pies ahora que la tensión se ha ido. Siente esa sensación de calma y paz que se extiende por tus piernas. Ahora, lleva tu atención a tu espalda. Arquea la espalda muy levemente, asegurándote de no esforzarte demasiado. Siente la tensión en la zona lumbar y posiblemente en los músculos abdominales. Siente la tensión en tus pies. sosténlo por unos segundos. Luego suelta y relaja. Endereza la espalda y libera toda la tensión en la parte inferior del torso. Hacia adelante y atrás. Sintiéndote más relajado, tranquilo y seguro. Ahora, lleva tu atención a tus hombros Encoge los hombros y manténlos en esa posición durante unos segundos Mantén los hombros erguidos e inclina suavemente la cabeza hacia abajo Sosténlo por unos segundos más Y ahora, relaja los hombros y levanta la barbilla Siente la relajación que viene después de la tensión Y cómo se extiende desde la cabeza, el cuello y los hombros hasta llegar al torso Ahora, pon tu atención en tus brazos Coloca los brazos sobre las rodillas, ligeramente doblados para que los codos sobresalgan Aprieta los músculos de tus bíceps tan fuerte como puedas De la misma manera que lo harías cuando quieres enseñar tus músculos Nota la sensación de tensión y rigidez en tus brazos Ahora, sosténlo durante unos segundos Ahora, relájate Y estira los brazos apuntando las palmas hacia arriba Deja que la relajación fluya Desde tus hombros hasta la punta de tus dedos Imagina el aire fresco que fluye a través de la punta de tus dedos Y abraza la sensación de profunda relajación Paz y serenidad Ahora, lleva toda tu atención a tu mano izquierda Aprieta la mano izquierda Haciendo un puño Sigue apretando el puño Cada vez con más fuerza Hasta que sientas que las uñas Se clavan ligeramente en la piel de la palma de tu mano Luego, suelta el puño Abre la mano Y extiende bien los dedos Observa cómo se relajan los músculos de tu antebrazo izquierdo Ahora, cambia tu enfoque Tu concentración A tu mano derecha Aprieta tu mano derecha en un puño Cada vez más fuerte Durante unos segundos Sosténlo Luego, suelta los dedos de tu mano derecha Y relaja Una vez más Observa la gran diferencia Entre un músculo del antebrazo tenso Y un músculo relajado Ahora Te sientes cada vez más relajado Centrado Seguro En paz Y libre de estrés Ahora Con plena intención Cambia tu atención A tu cabeza Concentrándote en tu mandíbula Haz una pausa por un minuto Y observa Y observa las diferentes sensaciones Que puedes sentir en tu mandíbula Y en tu boca Ahora Aprieta la mandíbula Y muerde fuerte Aprieta los dientes Nota la tensión en tu mandíbula Mientras muerdes Sosténlo Sosténlo Y ahora Relájate Y déjate llevar Aprieta el contraste Entre la tensión Y la relajación En tu mandíbula Disfrútalo Disfrútalo Durante unos segundos Ahora Cambia tu atención De tu mandíbula A tu frente Aprieta tu frente Aprieta Aprieta Tan fuerte Como puedas Como si estuvieras Tratando De recordar algo Aguanta unos segundos Y relaja Levanta las cejas Para despejar la frente E imagina Que toda tu frente Está lisa Espera otro segundo O dos Y sumérgete En la quietud Finalmente Extiende tu atención Y conciencia A todo tu cuerpo Siente que estás Más relajado Y te sientes Más pesado Fúndete en una sensación De paz relajante Y toma Tres respiraciones Profundas Una Dos Tres Fúndete en una sensación Fúndete en una sensación Fúndete en una sensación De una sensación fúndete Free Amere Fúndete in una sensación Quart legends Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbete a The Chopra Well y no olvides encender la campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos.